Primero da la sensación que hay un interno y un debate tan fuerte que en las últimas horas la mayoría prácticamente ha limitado el poder administrativo del propio presidente Carlos Rosencrantz y en segundo caso, en segundo plano, el tema del fallo sobre lo de las jubilaciones. ¿En qué medida impacta económicamente el gobierno nacional? ¿Qué van a hacer frente a eso? ¿Cuál es el balance que usted hace de lo que está sucediendo en la Corte Suprema? Bueno, a veces nos cuesta a los argentinos acostumbrarnos a que hoy vivimos una verdadera república con independencia de poderes y lo resalto porque eso es lo que está ocurriendo desde hace tres años. Ya el poder ejecutivo no tiene incidencia como nos había acostumbrado el kirchnerismo sobre la justicia. Es un poder independiente y la Corte es la expresión también de esa independencia. Así fueron también las propuestas del presidente de los dos nuevos miembros de la Corte en el 2017. Respecto al fallo estrictamente, ¿qué vamos a hacer? Acatarlo. Nosotros entendemos que los fallos de la justicia y sobre todo de la Corte Suprema hay que acatarlos. ¿Pero tiene impacto en esta economía del año que viene? No tiene impactos específicamente en este presupuesto. Es decir, no altera el presupuesto recientemente votado con equilibrio fiscal. Tan importante también como una señal después de muchos años en los cuales convivimos con presupuestos deficitarios. El gran desafío de la Argentina es tener equilibrio en sus cuentas públicas. Es el principio a partir del cual se van a acomodar otras variables de la economía, el equilibrio fiscal. Y esto no va a afectar esa decisión. Se va a ir acomodando gradualmente lo que indica el fallo de la justicia. Recordemos que el fallo de la justicia tiene que ver con un periodo entre el 2003 y el 2008 donde no se actualizaba la jubilación. No había movilidad. Y durante esos años se murieron muchos abuelos, muchos jubilados sin poder, sin que nadie les reconozca sus derechos frente a sus reclamos. Mientras el gobierno de los Kirchner bicicleteaba, bicicleteaba con amparo hasta que... La justicia lo que dice es, la fórmula que nosotros entendemos es la que hay que utilizar para adecuar los saberes jubilatorios, que es el RIPTE, que tiene que ver con el promedio de los salarios formales, no es algo que sea estrictamente una voluntad del Poder Ejecutivo, sino que lo tenemos que discutir en el Congreso. En el Congreso ahora. Y bueno, nos parece bien, lo haremos, como indica la Corte. Recordemos también que en los últimos 20 años, antes del presidente Macri, se resolvieron 500.000 reclamos de los jubilados. En 20 años. En estos tres últimos años, resolvimos un millón de reclamos de los jubilados. Digo, para poner las cosas como son. Y bueno, el fallo seguramente exija en los presupuestos siguientes un esfuerzo mayor del fisco y lo haremos. Porque además creemos realmente en que los jubilados, a pesar de la crisis, a pesar de los momentos difíciles que vive la Argentina, tenemos que hacer el esfuerzo mayor para que estén lo mejor posible.